El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pide a México buscar métodos para mejorar el control de seguridad para evitar que cometan crímenes contra civiles y exigen que se investigue a fondo todas las desapariciones. Lo anterior son las dos recomendaciones emitidas por miembros de CDH después de que el país se haya sometido este miércoles al examen periódico universal, una evaluación a la que las naciones deben someterse cada cuatro años para México. Esta era su segunda cita con el Consejo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, aseguró que las 188 recomendaciones de la ONU al Estado mexicano reflejan la gran preocupación que existe sobre diversas prácticas violatorias de las garantías individuales en el país. Esto refleja, dijo, la preocupación en temas como la impartición de justicia, las reformas en materia penal que es urgente que se lleven a la práctica para llevar a los responsables de los delitos ante la justicia. Aseguró que existen temas pendientes como la protección de diversos grupos como los indígenas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y reos. Informo para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.